...en el mercado inmobiliario, pero además a la escasa oferta. De acuerdo con el informe a nivel nacional, los precios en el mercado inmobiliario para el mes de marzo fueron más altos en comparación al marzo de 2022, pero el aumento registrado en marzo de 2023 lleva a los expertos a creer que la caída de los precios de la vivienda en junio de 2022 puede haber llegado a su fin debido a que no fueron significativos.